¿Eh? ¿Dónde está el manchanchiguito? ¿Dónde está todo ese manchanchiguito? ¡Santiago! ¡Hijo! ¡Una sonrisita! ¡Una sonrisita! ¡Hijo! ¡Escala! ¡Ven! ¿Qué es que le sonrisa, Faisen? ¡Una sonrisa, papi! ¡Santiago! ¡Qué reza! ¡Ya, papi, una sonrisita! ¡Una sonrisita! ¡Si te portas mal! ¡Una sonrisita! ¡Si te portas mal! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Chao mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Y si se puede! Santiago ¡Ay, ayúdame a cargar agua!